¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! No estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la presunta del amor El presunto por los dos Y sus bien no agradezcan que sin razón ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Un pensamiento quiso llegar más otra vez ¿Por qué no me dejas que me lo quiera por un tiempo Sin decirme que el momento es la sanidad de la vida Sin el dolor, pero no hay que dejarme decir ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? ¡Bravo! ¿Qué diría Javi? ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!